en este momento nos vamos a ubicar en Suramérica para hablar específicamente de lo que está ocurriendo en Bolivia pese a la renuncia del entonces presidente Evo Morales continúan las protestas y de manera violenta vamos a tener detalles en este momento de lo que está ocurriendo en una de las ciudades más importantes de aquel país. Tenemos la comunicación con el periodista de Bolivision Martín Colque. Martín, buena tarde, adelante, ¿qué nos puedes comentar de esto? ¿Cómo se está sobreponiendo la sociedad? Y sobre todo, ¿qué medidas se están tomando para tratar de poner en orden la situación? Adelante. Desinformamos desde el corazón de Bolivia, desde Cochabamba, queremos señalar que durante los últimos días, en particular desde el pasado viernes, es que se han registrado permanentes enfrentamientos entre la policía y productores de coca que pretenden llegar primero hasta la plaza principal 14 de septiembre. Posteriormente quieren trasladarse también hasta la sede de gobierno para presionar al actual gobierno finalmente para que deje sus funciones la presidenta Áñez. Según se ha sostenido por parte de dirigentes del trópico, ellos rechazan su gestión y lo que han solicitado es que deje justamente la silla presidencial, además de criticar también al accionar de varios ministros. Por su parte, las fuerzas policiales y militares han estado reprimiendo con la finalidad de que no pasen desde el municipio de Sacaba, donde se encuentran hasta este momento. Varios han sido los intentos de conseguir este objetivo, de llegar hasta la plaza principal de la ciudad y posteriormente hasta la sede de gobierno, pero sin mucho éxito. Por ahora se encuentran en Sacaba y no se descarta que en cualquier momento vuelvan a intentar ingresar hasta la ciudad. Mientras tanto, en diferentes puntos de la ciudad también existen varios grupos de militares y policías que permanentemente hacen el patrullaje respectivo. Adicionalmente, en las últimas horas, varios ministerios han ido nutriendo ya sus principales carteras con la finalidad de dar funcionamiento a las actividades que requiere nuestro país. Desde Cochabamba, informa Martín Colque, en cámaras Robert Valdivia. La situación sigue siendo complicada. No bastó con la renuncia de Evo Morales. Hay personas que tampoco están de acuerdo con la nueva administración y lo peor definitivamente es que la sociedad continúa dividida. Vamos a tener detalles ahora en vivo desde la capital de Bolivia. Así que nos enlazamos también con el periodista John Guzmán y nos va a mostrar el panorama que se vive en la capital bolivariana. Así que adelante, John, te escuchamos. ¿Qué tal? El saludo desde Bolivia para la red de noticias Salva Visión. Les quiero mostrar este es el panorama en kilómetro cero Plaza Murillo, donde está Palacio Quemado, desde donde está gobernando Janine Áñez, la presidenta transitoria. Lo que sucede es que en el país todavía hay una incertidumbre de cómo se va a solucionar el tema de convocar a nuevas elecciones. Si bien el Palacio Quemado está anunciando y no descarta un posible decreto para convocar de forma directa a las elecciones, pues en la asamblea legislativa, que es donde ustedes están observando, también los diputados y senadores del movimiento al socialismo han convocado para el día de hoy, horas más tarde, se va a realizar una asamblea, sesión de la asamblea legislativa para primeramente hablar sobre las cartas de renuncia que habrían presentado Evo Morales y Álvaro García Linera, pero también para el movimiento al socialismo. Este es un tema ya casi sin importancia, porque lo que primero que quieren consensuar con la oposición, con los que no se han podido reunir y la oposición también habla de reunirse con el movimiento al socialismo, es para discutir las elecciones generales, que es lo que la ciudadanía precisamente está exigiendo. Hay incertidumbre, bastante preocupación, por lo que ha acontecido también el día de hoy en horas de la mañana, porque después de varios días, de muchos días que se ha quedado la ciudad de La Paz sin combustible y sin las garrafas de gas licuado de petróleo, el día de hoy en horas de la mañana un operativo que se ha realizado conjuntamente con policías y militares ha logrado desbloquear este sector y dejar pasar un convoy de varias movilidades con combustible para que la gente se pueda abastecer de gasolina y también de gas para los diferentes domicilios. En un principio se había hablado de un cuarto intermedio que habrían dado en estas medidas de presión en la ciudad del Alto, pero ha habido algunos puntos que no han querido desbloquear, es por eso que se ha utilizado agentes químicos para poder obviamente disuadir a esta gente y que pasen este tipo de vehículos. El panorama está así. En horas más tarde conoceremos qué es lo que sucede en la Asamblea Legislativa con un movimiento al socialismo que está tratando de convocar por su lado a las elecciones y aquí no se descarta evidentemente mediante decreto convocar a las mismas elecciones y elegir nuevas autoridades en próximos meses. Así está el panorama en Bolivia. El saludo para la red de noticias Alba Visión. Panorama desalentador definitivamente, insisto, sobre todo porque hablamos de una sociedad dividida, una sociedad que se está enfrentando. Esto definitivamente tiene que tener un punto final en cualquier momento y esperamos de que sea pronto por el bienestar de la sociedad de Bolivia. Siguen cayendo personas, siguen reportándose personas heridas y escuchaba usted la crisis humanitaria que empieza a crecer debido a la falta de combustible y otros insumos básicos para cualquier población del mundo.